...tambiños iguales de lo que nos lleve, aunque había de los dos cargos. No esperaba menos, solo un pueblo que era parejo, siempre encarado. Que mi bajadisco y todo Michoacán, que va a ver los buenos días. ¡Anda, bueno, bueno! ¡Aquí el gente le deja con la bestia, que se desviene hace un rato. Y de uno por uno ya va la obsesión, por los dos bailando y tanto. Somos malandines, solo no hay que llegar con todo el Chicago. ¡Anda, bueno, bueno! Solamente muertos podrán detenernos donde han buscado el día. ¡Gracias, Camilo! ¡Gracias! ¡Gracias, Camilo! ¡Gracias! ¡Gracias, Camilo!